Un accionar muy oportuno, muy excelente, muy dinámico también diría yo, porque es un arquitecto que se mueve por todo el cantón y sobre todo pues que está siempre junto al pueblo, junto a las necesidades del pueblo. Al señor alcalde yo le diría que continúe con su labor. Tenemos alcalde para rato y que pues de seguir con este ahínco de trabajo por las comunidades no solo llegaría la alcaldía, sino que a lo mejor en un día no muy lejano sería a lo mejor un administrador en otro sector donde lo necesite el gobierno.